Muy buenas noches, estimados escritores, poetas sin fronteras, integrantes de la revista digital y de la red de poetas del estado de Veracruz. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes este 14 de agosto del 2021, en el que vamos a iniciar nuestra velada literaria que hemos titulado Poesía sin permiso. Poesía sin permiso para descubrir lo que ustedes nos gustan compartir, lo que ustedes saben hacer, poesía, cuento, narración. Iniciamos con nuestra amiga Elena Guzmán. Elena, bienvenida. Buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. De Jalapa, Veracruz, les saludo y soy Poeta sin fronteras. Bueno, unas poesías de mi inspiración. Es de un evento, esta poesía que voy a presentar es de un evento de relato y poesía contra la hambruna y la poesía que dice se llama Un Mundo Paralelo. Sabemos que el otroro cielo está lleno, lleno de bondades, donde existe simpleza, sencillez y esperanza. Sabemos que existe, no es intocable, la bondad que reparte, que da alimento, equidad y bonanza. Hay un mundo paralelo al que podemos aspirar. Es como pintan los cielos sin ninguna nube gris, en verdad. Sabemos que a este mundo paralelo juntos podemos alcanzar, haciendo cimientos, haciendo surcos para sembrar. Juntos sabemos que lo podemos lograr, no solo en un mismo pensar, dejar egoísmos y cultivar tantas vidas, infancia, juventud y madurez tiernas, sus edades. Sus ojos abiertos, muy abiertos como cavernas, delgadez extrema y sus huesos pegados a su piel, envueltos en miseria extrema. Solitarios están, abandonados, cansados de esperar un mendrugo o un pedazo más grande de pan, sin esperar que el sol brille para ellos. Por tanta desigualdad, tanta muerte. Pese en la conciencia, conciencia que reclama humanidad. Pues el hambre mina su existencia, el hambre les aniquila. Es aquella que se acrecienta por el desdén y la ignominia de seres egoístas. Sabemos que juntos lo podemos lograr. Unamos voces, vidas y fuerzas para ayudar. Basta ya de golatría y de esparpajo. Más que de esta vida, hay quien solo piensa, se ha de gozar. Vuelve los ojos. Mira, mira la hambruna que en el mundo recrudece de manera intensa. Sabemos que existe un mundo paralelo. Unamos voces, unamos esfuerzos para ayudar. Sabemos que existe un mundo paralelo, un mundo bello, un universo entero. Aquí en la tierra, juntos crucemos un gran. Lo podemos lograr, atraer lo bueno, convirtiéndonos en seres de bondad y a la hambruna, desalentar su intensidad. Otra poesía de mi inspiración. México y su historia. México y su historia. Dime si la historia te mueve, si la derramada sangre de héroes soñadores de libertad, justicia e igualdad te conmueven, o la pobreza extrema, la desigualdad, las injusticias que villanos promueven. Dime si a nuestro México debemos sus ciudadanos tener amor por su geografía, artesanías y folclor, por sus distintas lenguas sientes orgullo y honor. Recordemos su historia siempre. Quedan latentes en nuestras mentes la lucha de nuestros héroes, legado de independencia, sentimientos de la nación, mujeres y hombres de la revolución, reformas y leyes, fijaron congresos y constitución. México, hermanos de la misma nación, sigamos luchando por su justicia. La siguiente es evento, ¿aún tengo tiempo? De un evento donde participé con esta poesía, en campaña contra la violencia familiar. La paz en el hogar. Situada en medio de la modernidad, la familia está, se edifica, desde que una pareja decide en un hogar formar. El hogar, ese lugar, es el ambiente ideal para lograr seres con sentimientos de humanidad. Los hijos, semillas sembradas que germinan, crecen con el ejemplo de sus progenitores. A veces, solo a veces, el ambiente de fuera no es bueno, no les favorece. Reforzar los buenos cimientos. Sin embargo, la violencia verbal, física y mental que se vive en un hogar, provoca que el niño, en medio de angustias, crezca. La vida es simple, la vida es hermosa. La vida es bonita, bonita es la vida y primorosa. Cuando las semillas sembradas están siendo regadas de amor, guía y firmeza. Qué difícil es llevar el pan a la mesa. Más difícil es un hogar con gente violenta. El daño hecho está. El niño crece, de amargura se alimenta. Qué bello es cuando se reconoce, se reflexiona. Un camino se retroalimenta para ser mejor persona. Aún es tiempo, el hogar del mundo es el mejor de los cielos. Continúo. Requesque en Pais. Es otra poesía precisamente por las personas que han fallecido y están sufriendo debido al COVID. Requesque en Pais. Cada día que sabemos del mundo agonizando, tras cada noticia de dolor o muerte anunciando, desfallecemos sin fuerza con dolor por los que se van de esta vida. Conscientes de que su ausencia nos lastima. Resabios de humanidad y perdones por los desencuentros, a veces sin razones. Perdonamos si hubo algún daño o confusiones. Después de todo, somos humanos. La última morada en esta vida terrenal. Más hay una promesa de retornar al verdadero hogar. El verdadero hogar que se encuentra en la eternidad. Al partir, dejamos desaliento y soledad. La mente y el amor verdadero espiritual son los invisibles que nos unen para la eternidad. Aliciente es el de volver a encontrar al ser querido que ha partido a la perpetuidad. Hagamos pues, en oración, un requiescat en paz. Ayudemos a las almas a encontrarla. Este mundo es de paso. Lo que sí es seguro es que todos nos iremos al final, mientras vivamos con tranquilidad y sí, en paz. Gracias. Muchas gracias, Elinita. Y nos vamos con nuestro amigo Wagner. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan de Madrigal Romero, poeta costarricense. Quiero compartir con ustedes un pequeño poema de mi autoría y espero les guste. Se titula Miedo yo. En la noche oscura, rodeado de luciérnagas y zancudos, bajo un cielo pintado como un sinfín de estrellas, me encuentro sentado en medio del bosque, solo y desolado, disfrutando la tranquilidad y la paz. En mis manos poseo una pluma, una hoja y una idea, esperando convertirse en poesía. En medio de la noche, mis miedos afloran, irrumpiendo mi tranquilidad. En medio de la oscuridad, surgen las ideas del escritor, que, sin miedo, decide soñar, plasmando versos de amor. Señor, lentamente el miedo se va, porque nacen mis versos, que son mi gran compañía. ¿Miedo yo? ¿De qué? Si tengo en mis manos la pluma y la hoja, que me harán cambiar el mundo. Sí, el mundo, llenándolo de esperanza en cada verso, en cada poema. En mi soledad, solo pienso en dejar mi mente volar y en mis versos avanzar, creando el poema que harán sonreír hasta la eternidad. Seguimos, Ramón. Y tengo uno más, que este es muy especial, muy especial. Yo admiro mucho a Poetas Sin Fronteras, por toda la propuesta que me han permitido, desde que Ramón me extendió la mano. Y he ido conociendo personas en este caminar. Y bueno, cuando me senté a escribir mis líneas, pensé en una persona que para mí es inspiración. Y bueno, quiero dedicarle a esta persona el siguiente poema. Y dice, ¿Qué escribes, mujer? La hoja sigue en blanco, susurrando al oído de mi amiga. Ella es poeta, amiga y escritora. Ella con sus manos crea un mundo perfecto, narrado en unas pocas líneas. Ella sigue ahí, en su silla, pensando en qué escribir. Solo la acompañan su hoja, su lápiz y su taza de café. Esa hoja aún sigue en blanco, esperando los versos, que darán vida al poema, hasta que ella decida escribir. Solo la observamos, con su café humeante, esperando escuchar sus letras. Cuando ella de su silla se levanta, es porque ya ha nacido su obra, su poema. La mujer, la poeta y la amiga, ha creado un nuevo mundo, narrado en sus frescas líneas. La mujer, la amiga y la poeta, de nombre Lucila, con voz dulce, narra su nueva creación. En las plazas, los teatros y las redes, ansiosas esperando tus versos, cargados de rimas y de amor. Esta mujer de versos dulces, escribe la vida, dejando un legado. Su vida en sí misma es un poema. Su mirada, sus gestos y su andar, son cada uno de sus versos. Sus obras son el legado que mis hijos y los hijos de mis hijos querrán escuchar. Hoy me pongo de pie, ovacionando tus obras, porque cada vez que tomas la hoja, aún sin saber qué escribir, terminas dándonos un canto de alegría. Por eso, un poema de su mano, un poema de su voz, motiva mi existencia y escribir. Aún sin saber por dónde comenzar, tus letras hoy te acompañan, mañana serán tu legado, pero en ella se inmortalizará la vida y sueños de quien hoy es la maestra y poeta Lucía. Un abrazo. Por favor, Pía. Muchas gracias, Wagner. Un abrazo hasta Costa Rica. Continuamos con nuestra amiga Ana Ahumada de Chile. Muy buenas noches. Siempre es un placer compartir con ustedes. Les saludo desde la hermosa ciudad de San Esteban, Chile. Yo participo y soy miembro de la agrupación cultural Letras Andinas acá en Chile. Quiero compartirles un poema que es de mi autoría, dos poemas. El primero se llama Atrapada entre versos. Se acumulan los poemas en mi mente, como libros viejos y destartalados, apilados, abandonados, rodeados de polvo suspendido en el aire, con sus tapas deslucidas, sus amarillas hojas rasgadas. Algunos nunca han sido abiertos, otros están demasiado ajados. Unos no han despertado, otros quieren seguir durmiendo. Pobres versos entumecidos, sin esperanza ni tiempo. Seguirán esperando insomnios hasta que termine mi invierno. El segundo poema tiene por título Tengo miedo, también es de mi autoría. Tengo miedo al vacío en el alma, a buscar dentro de ella y no encontrar nada. Tengo miedo a gritar y escuchar solo un eco que rebota en las paredes enlodadas. Tengo miedo a no ser quien creo que soy, a haberme perdido en un punto de mi vida, a no recordar cuál es mi camino, a haber perdido el olfato, el tacto y la vista. Tengo miedo de respirar el aire de otro, hasta el punto de quitarme el aliento, que mi pecho esté lleno de inhalaciones robadas. Tengo miedo de seguir viviendo sin hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y vamos continuando con nuestra amiga Lucy Reyes. Buenas tardes, mi nombre es Lucy La Reyes. Yo soy de la Ciudad de México. Doy el taller de poesía por parte de Inapam en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores. Muchas gracias, Wagner. No lo merezco, pero te lo agradezco con todo el alma. Y bueno, aquí te voy a dedicar este poema que escribí hace tiempo para los poetas sin fronteras. Y dice así. Se llama Gracias y dice Porque siempre estás a mi lado Y cuando estoy triste, conmigo has llorado Porque siempre acudes a mi llamado Y estoy contigo cuando te he necesitado Porque tu alegría no conoce de tiempo ni de espera Y con ello hemos traspasado mares y fronteras Y de clases sociales, religiones y sexo Hemos roto barreras Y hemos formado juntos una sola esfera Porque me has entregado tu alegría y tu candor Por tu ayuda incondicional y tu crítica certera Y has cantado conmigo con fuerza y amor Dime, ¿verdad que no es posible que no te quiera? Porque mi noche has convertido en día En este mundo de amistad que tú formaste Y porque mi tristeza has convertido en alegría Sin miedo, sin esperas Muchas gracias Muchas gracias, amigo Poeta sin fronteras Gracias Muchas gracias, Lucy Por compartir este bello poema Y nos vamos con nuestra amiga María Teresa Galás Bueno, yo voy a Buenas noches Soy María Teresa Galás Yo soy profesora de literatura griega Y de griego antiguo Y radico en la Ciudad de México Y soy poeta sin fronteras En esta ocasión Pues yo voy a hacer una semblanza de un poeta griego Antiguo griego del siglo VII antes de Cristo Se llama Arquíloco Es de la isla de Paros Entonces es conocido como Arquíloco de Paros Arquíloco Pertenece a la poesía Es un poeta lírico Arcaico La poesía lírica arcaica Se caracteriza porque Se opone A la épica A la epopeya Que canta los valores De los reyes De la aristocracia De la nobleza Pues como puede ser La belleza La riqueza La nobleza Y el valor Y tiene como exponentes a los héroes Entonces Arquíloco En esta nueva poesía Que surge inmediatamente O es contemporánea Incluso de la épica Esta poesía se opone A los valores De la epopeya De la épica Y pues se propaga nuevos valores Que se basan en el individualismo Ya a la gente No le interesa Saber de los héroes De las grandes hazañas De héroes que nadie conoció Que son mitológicos Que son míticos Entonces se interesan En sus propios valores En sus propias experiencias En lo que les pasa En lo que se sienten Y Arquíloco Es un gran ejemplo Es de los primeros poetas arcaicos Y Una de las características De la De la Lírica arcaica Es que Ya no son Los héroes anónimos Sino que estos poetas Reclaman su individualidad Reclaman su personalidad Y entonces nos dice Arquíloco En el fragmento primero De la edición de Dill ¿Quién es? Y Y este Dice él Soy un siervo yo De Enialio Señor de la guerra Y un experto en el don De las musas amable Entonces nos Cuenta Cómo es Es Soldado Y es poeta Es guerrero Y es poeta Y luego dice Me ganó mis chuscos de pan En el fragmento dos De la edición de Dill Me ganó mis chuscos de pan Con la lanza Y el vino de Ismaro Con la lanza Y bebo Apoyado en la lanza Porque él es un mercenario Es un soldado mercenario Y al contrario De Pues de los Valores De los héroes Sobre todo la valentía ¿No? De aceptar la muerte Porque ese es su destino Porque les va a dar fama Les va a dar gloria Aquí lo que no le importa Ni la fama Ni la gloria Y tiene una postura Muy relativa Respecto del valor Él prefiere Preservar la vida Que morirse Valiente Entonces en el fragmento seis De Dill Dice Un tracio es quien lleva Bufano Mi escudo Lo eché Sin pensarlo Junto a un arbusto Al buen arnés Sin reproche Pero yo me salvé ¿Qué me importa a mí Aquel escudo? Va Lo vuelvo a comprar Que no sea peor Y bueno Finalmente En este En este breve esbozo De Arquíloco Guerrero Pues Utiliza una de las figuras Que son características De su poesía Que es la ironía Para decirnos Cómo quiere que sea su jefe Y no Es un Es un antítesis del héroe Es un antihéroe No tiene nada que ver Con los Héroes Ricos Famosos Y nobles Que vemos En la Iliada En la Odisea Y en otros poemas épicos Y dice en el fragmento sesenta No quiero un jefe No quiero un jefe altivo Ni que ande dando trancos Ni ufano con sus rizos Ni raso encima el labio Dadme uno que parezca menudo y patizambo Y que hinque el pie Y que sea de corazón sobrado Bueno este es un esbozo muy muy breve De aquí loco como guerrero Pero también como poeta Él ya comenté que utiliza la ironía Pero utiliza otras figuras Como también la analogía Y aquí hace una analogía Entre el corazón que ama El amante Con el guerrero que va a la guerra Y dice así Es el fragmento sesenta y siete A De Edil Corazón, corazón Si te turban pesares invencibles Arriba Resístele al contrario Ofreciéndole el pecho de frente Y alardirle al enemigo O ponte con firmeza Y si sales vencedor Disimula corazón No te ufanes Ni de salir vencido Te envilescas llorando En casa No les dejes que importen Demasiado a tu dicha En los éxitos Tu pena en los fracasos Comprende que en la vida Impera la alternancia Bueno Voy a seguir con un poema Uno de los De los Rasgos Más Característicos de la poesía lírica Pues es la Poesía erótica La poesía amorosa Y arquíloco Es uno de los principales Exponentes De ese tipo de poesía Entonces voy a leer Unos fragmentos El fragmento 71 De Edil Y el fragmento 72 Que dicen así Si pudiera tener Si pudiera tener a Neobule En mis brazos Y si pudiera caerle Sobre el surrón Bregado Y acomodarle el vientre Sobre el vientre Y las piernas Rosándole las piernas Y bueno Finalmente voy a leer Una poesía Que es Al contrario De este Poema erótico Esto ya no es Un jambo Que será la forma Poética En que escribía Al contrario Del verso Largo Y Pues Muy Marcial Etcétera De la epopeya Que es el exámetro Pues ya estos poetas Escriben con Formas verbal Con formas Formas poéticas Pequeñitas Breves Que les dan la oportunidad De dar ideas Rápidas Entonces Escriben yambos Pero este ya no es un jambo Este es un Es un epodo Y es un poema De odio Igual Que son apasionados Estos poetas líricos En el amor Pues también lo son En el odio Y dice así Que naufrague Y lo volteen las olas Y en salmidesos Lo cojan Con celo exquisito Desnudo Yerto de frío Los tracios De moño alto Allí colmará La medida De sus penas Comiendo el pan Del esclavo Y que cubierto De algas Del mar espumante Castañete Los dientes Tendido al sereno Como un perro De bruces Al borde De los rompientes Quisiera ver eso Pues me injurió Siendo antes Mi amigo Y pisoteó Nuestra fe Gracias Muchas gracias Maestra María Teresa Y continuamos Con Carmen Ramos Desde Chile Buenas noches Soy Carmen Ramos Beiza De la ciudad De Los Andes Chile Encantada De compartir Una de las Más Con los poetas Sin fronteras Soy De la agrupación Letras Andinas Agrupación cultural Y de múltiples Artes Y soy la Presidenta De esa agrupación Voy a hacer Dos poemas Cortito Dedicados a Sor Juana Inés De la Cruz Ya se llama Uno Hierba en las Nubes Ya no estás En la agonía Ni en el Tormento Prisionera Un día Ordenó Diciendo Aparten De mí Las riquezas Solo pido Alas Para volar Sabiduría Para soñar Y escribir Fue hierba Que creció En las Nubes Y soñolienta Cabeceó Su pluma En la hoja Aguardando El retorno De la reina La amiga Que le enseñó Los caminos Externos Del jardín Y las sendas Inefables Del amor Las hojas De sus versos Cayeron Por los insolentes A la pila Ardiente Sin perfume En su cortejo No les pudo Acompañar Ella amó Y no En silencio A Dios Es consuelo Saber que no ha muerto Del todo Sus versos Siguen Susurrando Amor Y este Se llama Porfías De Juana Un día Dijo Es posible Albergar La duda De tu luz Señor Supo Que la libertad No mataba Las penas El luto Si mataba La libertad Robaba A un niño Sonrisas E inocencias Y les entregaba Al tormento Del ladrón Preguntó ¿Qué te provoca ¿Qué te provoca Más sobresalto Señor? Dímelo ¿El perder Una estrella Del cielo? ¿O que tus hijos Pidan riquezas Fama Y honor? Rogó Aprieta Mis ataduras Si ves Que escapo Mi Dios No me sigues Si soy valiente Pero alégrate Alégrate Si estoy muriendo Por vos Gracias Muchas gracias Carmelita Y nos vamos Con María Luz Olivares Soy del puerto De Veracruz México Me gusta escribir Y soy poeta Sin fronteras Cuando escribo Encuentro un placer Un cierto fraseo Una cadencia Aparentemente esporádica Cuando surge La idea Fluye La chispa En palabras Donde encuentro Un hueco Que espera Su forma Un entorno O un verso Empiezo con Hoy Hoy no puedo Decirte nada Mis silencios Se fragmentan En noche tibia Y uraña Se diluyen Los colores En el entorno De mi estancia El pensamiento Libre sin rumbo El libro Abierto En la almohada Hoy que vibra Y que respira En busca de un indicio Que indique la forma Para decirte Que antes De sentirte Y pensarte La fuerza Del anhelo En la desnudez De la mañana Era Encontrarte En las dulces palabras Que pronuncia el viento Y el suave aroma De tu piel Y de tu aliento Hoy no puedo Decirte nada Porque yo Sin saberlo A mi lado Pasas Y yo Aún No te encuentro El siguiente Se llama Mi alma Como ave Peregrina Sortea Lluvias Y tempestades Sin aleros Ni esquinas Que resguarden Mis quimeras Ráfagas De pensamientos Brotan Como palpitantes Dardos En los trinos Y gorjeos Acompasados Del canto De aves Mañaneras Un suave aliento De brisa Que traspasa Los cristales De la ventana Del balcón Al escuchar El canto El alma El alma Se queja Suaves trinos Llegan al oído Como suspiros En el alba Que llevan Trémolos Volando Como ave Enamorada De quimeras Y anhelos Se escuchan Sus gorjeos Y en las rimas De mis versos Se encienden Los deseos La intimidad De un suspenso En el crepúsculo O en el alba El alma Llora Un anhelo Donde Se fundan Dos almas El siguiente Se llama El beso Oh eternidad Multiplicada Rumor infinito Ardiente Hoguera Sensación De deseos Desenfrenados Que enciende Y vibra En las entrañas La boca Como botón De rosa Que quiere Poseer Tu aliento Incienso En rojo Grana Como fuerza Desnuda Del deseo Labios Que buscan Otros labios Esos trémulos Húmedos Cálidos Y locos Donde se funde La piel En labios rojos Un palpitar Un palpitar De sangre Purpuria Porque al besarse Hay sangre nueva Como joven sabia En las arterias Suave con la tersura De una pluma Tempestado Diluvio Una locura Y anhelar Lo que se quiere Que suceda Y se llama Deseo La música De la palabra En verso Embriaga Y puedo hacer Versos Que al rimarlos No sean perfectos El tiempo Y la ausencia Sobre el corazón Enamorado De soja Margaritas En la espera Herido Por la flecha De cupido A veces El amor Es dulzura Otras Ácido Cual limón Amargo Uno se deja Envolver De ensueño Cuando solo Es delirio El deseo Amor Que se ahoga En el pecho Por la fragilidad Y el temor De no ser Correspondido Si el silencio Hablara entre Sollozos Opacaría El recuerdo De tus besos Esos Que solo En mis sueños Frenéticos De amor He realizado Por eso Te digo Que la palabra Amor Por siglos Han alimentado Escritos Poemas Canciones Y sonetos Con tinta Roja De mis venas En punta De lanza Flecha De cupido Le pido Al amor Que no envejezca Y a Eros Impregne Con su aroma Eróticos Los confines Y surja Afrodita Y Venus Entre las Olas Del amor Y del deseo Todos Todos fueron De mi autoría Muchísimas Gracias Muchas gracias Y continuamos Con Silvia Aquino Buenas noches Me encuentro En Xochimilco En la ciudad De México Quisiera Leer dos poemas De Mario Benedetti Y uno De mi autoría Pertenezco Al grupo De poetas Sin fronteras Estos poemas Los mando Directamente A Juan Manuel Robredo Uscanga Que murió ayer En Puebla De Los Ángeles Fue amigo De mi adolescencia Amigo De toda mi vida Y desarrolló Muchos estudios Allí en Puebla Sobre La psicología Humana Y el desarrollo Humano Dice A él le gustaba Mucho Mario Benedetti Mario Benedetti Dice así Si mañana No despertara Solo cree Que me he dormido Piensa Que en la paz De mi sueño Te sueño Y no me he ido También escucha Mi música Lee mis libros Usa mi ropa Toma mi copa Bebe mi vino No me recuerdes Ausente No me busques En el olvido Búscame Dentro tuyo Allí Estaré yo El segundo poema De Benedetti Es Todo verde Perdón Todo verdor Todo verdor Perecerá Dijo la voz De la escritura Como siempre Implacable Pero también Es cierto Que cualquier Verdor Nuevo No podría existir Si no hubiera Cumplido su ciclo El verdor Perecido De allí De allí Que vuestro Verdor Una conjunción Un poco extrema De tu primavera Y de mi otoño Seguramente Repercute En otros Enseña A otros Ayuda A que otros Rescaten Su verdor Por eso Aunque las escrituras No lo digan Todo verdor Renacerá Y de mi parte A Juan Manuel Angustiada en estos días Me decías No es para tanto Todo es un ciclo Que hay que cumplir Ayer Justo a las tres Te me fuiste Amigo mío Nunca más Hablarás De la historia Nunca jamás De la gramática Jamás De la ciencia Ya no De lo humano Quiero seguirte En ese camino De la vida Extraña Dolorosa Que ahora sí No entiendo ya Cántame Tan solo El ¿Qué será? Será Whatever Will be Will be Gracias Gracias Maestra Silvia Y continuamos Con nuestra amiga Pia Ophelia Adelante Pia Gracias Gracias Mientras Nuestra amiga Pia Se acomoda Vamos a continuar Con nuestra amiga Alicia Ahí está Ya Ya me acomodé Ya me acomodé Adelante Entonces Tengo el gusto De participar Con poesías Prohibidas En Poetas Sin Fronteras Ophelia González Silva La escritora Minatitleka A una persona Muy especial Se le escribió Esto Al maestro Amigo Hermano Si eso Lo voy a decir Al fin Amigo Hermano Por escoger La puerta Estrecha El camino Más alto Más desierto Sus palabras Son Oficia Sin manera Absurda La escritura Poesía Ensayo Novela Con semblante Taciturno Piensa En la Desigualdad En los Desposeídos En falta De justicia Significa La mucha luz A los cuatro Puntos Cardinales En sus libros Entrelaza Cuerdas Signos Seis Cual muchos Sanadores Para la Humanidad Silencios Caben En la Eternidad El Akash De él Está En el Cielo Y quiere Con el Corazón Cocoro Cuando Tiende Su Mano Lleva La Espiritualidad Dentro Al gran Arquitecto Universal Su Sabiduría No es Igual A la De Otros Ni Su Basta Culta Maestro Educador Catedrático Palabras Escritas Torrentes De Alegría O Reclamos Justos Sin Deshonestas A nadie Hoy Siento Se ha Roto La Relación Armoniosa En Cuerpo Salud En Ambos La Paz Control Mental Y Emocional Vendrán Su Canto Encontrado En Estanques Nocturnos Líquida Imaginación Busca Una Piedra Entre Multitudes La Piedra Filosofal Abre Sus Dedos Y Entre Teje Hojas Enteras De Originalidad Y Escritura Toca Vestigios De Escocia En La Noche El Corazón A Perú Lentitud Confusa Sorda Alegría De Obsequio Manto De Escritura Manto De Silogismo Estanque De Tiempo Astros Pájaros De Fuego Aves Aves Fénix El Amor Gritos Y Desiertos Las Propuestas Centrales De Siempre Al Mundo Vuestros Ojos Desaparecen Las Semillas De La Mirada Al No Darse Guía A La Libertad Habiendo Tantos Libertadores Hoy Y Antes Dejas Las Ordenadas Marcadas Querido Hermano Amigo Juan Ramón Muchas Gracias Lo Escribió Un Amigo De Ustedes Por Todo Conocido Arturo Isidoro Arturo Gómez Montenegro Me hizo El Favor De Facilitármelo Para Que Participara Hoy Gracias Tía Muy Amable Y Nos Vamos Con La Maestra No Voy A Participar Gracias Gracias Continuamos Con La Amiga Alicia Flores Hola Buenas Noches Gracias Ramón Por Aceptar La Aluna Remisa Este Parecía Que Iba A Ser Cuando Dijiste Que Podíamos Hablar De Erotismo Pero Debido A Un Contratiempo No Junté Mis Poemas Eróticos Vamos A leer Puros Poemas Románticos Ok Adelante Amar Y Tiene Un Epígrafe De Mario Benedetti Precisamente Que dice Que hay Que Volver A Empezar De Cero Y A veces De Menos Cuatro Se llama Eterna Paradoja Al decir Mis Sentimientos Del mal De amor Es mi Libro Viéndose Rehenes De un Libro Querrán Esparcirse Al Viento Lo hago También Porque Siento Que Si Nombro Al Bien Querido Dejará De ser Prohibido Y Se Irá De Mi Pensamiento Por Mi Parte Yo Consiento La Estirpación He Elegido Pero El Órgano Afligido No Da Su Consentimiento Pobre Corazón Renuente Que Ya El Juicio Se Le Ha Hido Casi Muere De Dolido Y Aún Dice Amar Al Lidiente Y Agrega No Habrá Olvido Así Lo Doy Al Ausente El Amor Siempre Es Demente ¿Por Qué Tal Contrasentido El Resultado Que Arroja Este Juicio Dividido Es Que El Mayor Ofendido Me Sentencia A Que Lo Acoja Mejor Doblemos La Hoja Porque Si Tiene Sentido Se Teme Solo Al Querido Y Esa Conclusión Me Enoja Bien Haya En El Que Él Se Aloja Muerte Le Dará Al Herido Morir Por Quien Se Ha Vivido Es La Eterna Paradoja Esto No Alivia Diciento El Dolor Siento Con Creces Decir Mi Dolor Cien Veces Lo Ha Transformado En Siento Este Poema Se Llama Sisma Cuando A Solas Estoy Conmigo Misma De Todas Mis Oraciones Te Hago Eje Por Ti Relegué Mi Fe Me Volví Hereje Tú Conflictuaste Mi Ser Con Este Sisma Tu Existencia Se Ha Vuelta Mi Esperanza La Nueva Religión Que He Profesado Como En Dogma Secular Consustanciados Permanecerán Nuestros Cuerpos En Alianza Tal Creencia En Proscrita Me Convierte Porque Tu Presencia Es Para Mi Sagrada Aquí Tienes Mi Existencia Consagrada Yo Ofrendí Al cielo Mi Alma Por Tenerte Y Por Hacer Eso Mi Nombre Han Lapidado Pero Pero Cordero Predicó Con El Ejemplo Sobre Las Bases Del Amor Fundó Su Templo Que Lance Otra Piedra Quien No Ha Amado Aunque El Tiempo Te Vuelva Cruz Pesada Yo Te Llevaré A Cuesta Soy Muy Fuerte Será Bastante Para Redimir Mi Suerte O Tendré Que Ser Al Final Crucificada Más No Renegaré De Ti Deidad Amada Allegaré Los Clavos A Mi Muerte Tal Vez De Nuevo Vuelva A Conocerte Cuando Renazca Por Mi Fe Resucitada Y Este Poema Que Dice Se Llama Oportuno No Nací Con El Don De La Oportunidad Políticamente Incorrecta Siempre Lo He Sido Fui Puntualísima Para Empezar Mal Y Llegué Retrasada A Todo Lo Bueno De La Vida Por Eso Siempre Ando Importunando No Soy Inoportuna Y Qué Oportuno Fuiste Tú Al No Anunciarte De Improviso Sitiaste Mis Murallas Y Arrollaste Al Guardián Y Sin Metáforas Solo Enseñaste Que rebuscando Las palabras No se pueden Transmitir Los sentimientos Y que hay Fórmulas Sencillas Cotidianas Buenos Buenos días ¿Cómo Estás? Gracias Te Quiero Hace Frío No Te Levantes Todavía Que Traducen Más Amor Que Las Hipérboles Y También Que Escomulgando Los Relojes El Hoy Se Solidariza Con Lo Eterno Así Puede Un Momento Durar Años Y Hacerse Lo Permanente Pasajero Que En Armonía Lo Natural Con Lo Fraterno En Tu Reja Se Apacigua Lluvia Y Viento En Tu Casa El Café Se Endulza Versos Flotando Un Germen Solar De Tragaluces Que Sobrevuele El Espacio Como Insecto Y En Las Lugubres Tardes De Mal Tiempo Se Torna Aurora Lámpara O Lucero En Esa Estancia Cómplice De Sueños Pudimos Mantener Suspenso El Tiempo Haciendo Trizas Un Círculo Vicioso Degustando Los Frutos De Tu Lecho No Existió Culpa Tribulación Desprecio Porque Aprendí Que Pecado Es Abstenerse Y Gozar Y Dar Gozo Que El Padre Nuestro Si Te Quedas O Te Vas Mírame Al Rostro Prometo No Llorar Noticia Extraña He Aprendido La Lección Y Un Buen Alumno Agrega A su Aprendizaje La Enseñanza Te Doy Pues Un Un Mensaje Como Acervo Nunca Te Puede Importunar El Que Te Ama Gracias Gracias Maestra Alicia Flores Y Bueno En Esta Oportunidad Tenemos Quiero Compartirles Un Poema De Un Escritor Veracruzano Salvador Díaz Mirón Cleopatra La Vi Tendida De Espaldas Entre Púrpura Revuelta Estaba Toda Desnuda Aspirando Humo De Esencias En Largo Tubo Escarchado De Diamantes Y De Perlas Sobre La Siniestra Mano Apoyaba La Cabeza Y Como Un Ojo De Tigre Un Ópalo Daba En Ella Vislumbres De Fuego Y Sangre El Oro De Su Ancha Trenza Tenía Un Pie Sobre El Otro Y Las Dos Como Azucenas Y Cerca De Los Tobillos Argollas De Finas Piedras Y En El Vientre Un Denso Triángulo De Rizada Y Rubia Seda En Un Brazo Se Torcía Como Cinta De Centellas Un Aspid Del Filigrana Salpicado De Turquesas Con Dos Caburclos Por Ojos Y Un Dardo De Oro En La Lengua A Menudo Suspiraba Y Sus Altos Pechos Eran Cual Blanca Leche Cuajada Dentro De Dos Copas Griegas Y En Alabastro Vestida Sólida Ya Pero Aún Trémula O Yo Hubiera Dado Entonces Todos Mis Laudos De Atenas Para Entrar En Esa Alcoba Coronado De Violetas Dejando Anto Los Eunucos Mis Coturnos A La Puerta Y Un Poema Corto Muy Popular Entre Todos Los Escritores De José Martín Cultivo Una Rosa Blanca Cultivo Una Rosa Blanca En Junio Como Enero Para El Amigo Sincero Que Me Da Su Mano Franca Y Para El Cruel Que Me Arranca El Corazón Con Que Vivo Cardo Mi Ortiga Cultivo Cultivo La Rosa Blanca Y De Nuestro Amigo Mario Benedetti No Te Rindas No Te Rindas Aún Estás A Tiempo De Alcanzar Y Comenzar De Nuevo Aceptar Tus Sombras Enterrar Tus Miedos Liberar El Astre Retomar El Vuelo No Te Rindas Que La Vida Es Eso Continuar El Viaje Perseguir Tus Sueños Destrabar El Tiempo Correr Los Escombros Y Destapar El Cielo No Te Rindas Por Favor No Seras Aunque El Frío Queme Aunque El Miedo Muerda Aunque El Sol Se Esconda Y Se Cache El Viento Aún Hay Fuego En Tu Alma Aún Hay Vida En Tus Sueños Porque Cada Día Es Un Nuevo Comienzo Porque Esta Es La Hora Y El Mejor Momento Que No Estás Sola Porque Yo Te Quiero Mario Benedetti Continuamos Nuestra Segunda Ronda Con Nuestra Amiga Elena Guzmán Muy bien Vuelvo a Participar Con Dos Poesías De Inspiración Espero Que Les Guste Meditaciones A Lo Lejos Escucho El Silencio Flagrado De Melodioso Concierto Suavidad En El Aire Se Siente Incierto Se Siente Pero No Se Ve Se Escucha Pero Es Invisible Un Abrazo Sensación Un Abrazo Ausente En Meditaciones Diarias Se Despliega Taciturna El Alma Se Desprende En Vuelo En Libertad Se Dirige Hacia Donde Quiere Estar Telepatía Tras Lago Al Mar El Al Cielo Azul Atraviesa Nubes En Viaje Astral Meditaciones Logran Llevar A Encumbradas Montañas Y Dejan Ver Belleza Escénica Sin Igual Ver En Meditaciones Una Aureola Aurora Boreal Animales Increíbles Sin Igual Meditaciones Del Alma Se Puede Respirar Y La Conciencia Se Deja En Libertad La Segunda La La Vida Que Me Queda Debiendo Y La Vida Que Me Queda Debiendo Me Queda Debiendo Días Soleados Me Queda Debiendo Risas Y Abrazos Me Queda Debiendo Ternura Y Emociones Me Queda Debiendo Cumplir Ilusiones Me Queda Debiendo Perdones Viajes En Bicicleta Meter Los Pies En Arena Junto Al Mar Hacer Lo Que Me Gusta O O O Que Me Gusta Escuchar Escuchar Música De Manera Serena Sin Preocupaciones Por Vidas Ajenas Me Lo Debo A Mí Misma Y A La Propia Vida Que Me Debe La Vida Todavía Aprender A Rezar Una Letanía Completa Amir La Lluvia Con Vendaval Que Me Queda Debiendo Me Ha Dado La Vida Logros Algunas Quizá Mi Vida Consideren Placentera Me Ha Dado La Vida Lo Que Puede Dar A Cualquiera Salud Estabilidad Y Decencia Realizaciones Logro De Metas Agradezco Entonces Ser Privilegiada Que Quiero De La Vida Del Resto De Mi Vida Mientras Los Demás Suben Cuestas Que Me Queda Debiendo La Vida Yo Tan Mal Agradecida Muchas Gracias Muchas Gracias Elena Guzmán De México Y Continuamos Nuevamente Con Costa Rica Con Nuestro Amigo Wagner Yo Quiero Compartirles Un Poema Escribí Hace Ya Un Tiempito Que Se Titula Tiempo De Pandemia Está En Dos Partes Es Pequeño Y Viendo Que En Nuestros Países Está Volviendo A Repuntar Verdad El El Virus Y Sigue Gente Contagiándose Pues No Queda Más Que Pues Seguir Con La Esperanza Y Cuidándonos Para Poder Salir Adelante Y Bueno Los Que Ya No Están Con Nosotros Pues Que Dios Los Tenga Donde Donde Ellos Merezcan Y Pues Familiares Y Amigos Que Tal Vez Hemos Perdido En Este Momento Tan Difícil De La Historia Hoy Nos Nos Hemos Levantado Y Todo Sigue Ahí El Sol Se Asoma Por Nuestra Ventana Las Aves Vuelan Sobre El Higuerón Y Los Perros Ladran Hacia Los Potreros Todo Parece Seguir Igual Carros Guardados Calles Vacías Poca Poca Hoy Tanto Pero Chile Ondulantes Hipnótica Seductora Se Acerca A ti En Silencio Muda Sorda Imperceptible Te Envuelve Suave Te Abraza Con Su Aroma Leñoso No te Das Cuenta Que Ha Llegado Hasta Cuando Es Demasiado Tarde Se Atora En Tu Garganta Ebullendo Vapores Nostálgicos Que Se Agolpan En Tu Mente Justo Detrás De Tus Ojos Condensándose Lentamente Para Transformarse En Lágrimas Así Como El Humo La Tristeza No Puede Contenerse Mi Segundo Poema Lleva Por Título Un Ancla Necesito Un Ancla A la Tierra Que Me Sostenga Cuando Vuelo Porque Mi Mente Se Expande En El Universo La Mirada Se Me Llena De Estrellas Inalcanzables De Galaxias Lejanas De Planetas Desconocidos A Veces Veo El Sol Pero También La Oscuridad Profunda Necesito Mi Ancla Para No Desvanecerme En La Oscuridad Sin Ella No Veo La Magia De La Lluvia Despertando A La Somnolienta Semilla No Siento Una Mano Tibia Sobre Mi Espalda No Siento El Pasto Húmedo Debajo De Mis Pies No Escucho El Trino De Las Aves Mañaneras Necesito Mi Ancla Para Vivir En La Tierra Sin Perderme En La Inmensidad Muchas Gracias Gracias Ana Y Continuamos Con Lucy Reyes Muchas Gracias Les voy a decir Dos poemas Cortos El Primero Se llama Buscándote Y dice Así Te he buscado En todos Sitios Sin poderte Encontrar Te busco En el Viento Te busco En el Aire Amor En donde Estás Te busco En todas Partes En las Calles Te busco En otras Miradas En otros Hombres Creo Descubrir Tus Pisadas Te busco En sus Manos Y en su Forma De Hablar En sus Aromas En sus Risas En sus Voces Mas le Falta La Poesía Que Solo Tú Sabes Dar Dime Amor Donde Has Estado Que No Te Puedo Encontrar Te Busco En otros Ojos Que Antes Me Solían Hablar Pero Ahora Todo Es Distinto Se Le Falta Tu Ternura Le Falta Suavidad Le Falta Todo Ya Nada Es Igual Te Buscado En la Noche En las Estrellas En el Tiempo Que Pasas Sin Pasar Y He He Venido A Refugiarme En Tu Poesía Donde Sabía Que Te Podía Encontrar El Otro Es Un Es Un Poema Un Poco Chusco Es Un Invento Que Espero Les Guste Y Se Llama Poesía Sin Permiso Y Dice Así Te Veo Pasar Y Mi Cuerpo De Ansiedad Se Llena Al Ver En Ti Esas Partes Que Me Provocan Que No Me Dejas Tocar Y Eso Está Muy Mal Si Lo Hago En Ti La Venganza Brota Me Deja Rota La Promesa De Que Eras Mío Hasta El Final Defiendes Lo Que Me Regalaste Cuando En Pasión Desenfrenada Sin Que Yo Te Pidiera Nada Todo Me Ofrendabas Y Hoy Tu Promesa Olvidada Y Yo Me Pregunto ¿De Cual Fumaste Cuando Me Fuiste Pero En Mi Poesía No Necesito Permisos No Necesito Espera No Hay Límites Para Hacerte Mío Y Hacer Contigo Lo Que Yo Quiera Puedo Meter Mi Dedo En Ese Ollito Que Tanto Me Gusta Y No Dejas Que Te Toque Porque Por Mucho Que Mi Ansia Te Provoque Pues En Mis Poemas Yo Te Lo Quito Y Meto Todo Mi Dedo Gracias Lucy Continuamos Con María Teresa Galaz Muchas Gracias Bueno Ya nos hizo Reír Lucy Perdón Mi Poema Solo voy A Leer Un Pequeño Poema Que Se Llama Él Y Es De Mi Autoría Él Era Joven Cuando Se Conocieron Apenas Le Llegaba Al Hombro Fue Amor A Primera Vista Cuando Se Sentó Junto A Él Sentada Ella En La Banca Él La Escuchaba Recitar Sus Poemas Llorar Sus Cuitas Proclamar Sus Proezas O Hablar De Su Amor Mucho Tiempo Pasó Desde Que Ella Se Fue Por Estudios Por Familia Por Trabajo Mucho Tiempo Pasó Ayer Que Volvió A Verlo No Se Reconocieron Él Alto Fuerte Rosagante Ella Vencida Por La Vida Él Le Ofreció Amable Bajo Sus Ramas Su Sombra Bien Hechora Y Ella Lloró Abrazada A Su Árbol Y Ella Lloró Gracias 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 María Teresa Y Continuamos Con Carmen Ramos Hola Otra Vez Voy a leer Dos poemas Cortitos Y los Anteriores También Son de Mi Autoría Se Llama Espejo ¿Por qué Te has Distraído? ¿Ya No Me Quieres Engalanar? Solitario Remoras Solitario Remoras Los Tesos De Bailarinas Idas A todos A la Mano Eres Compañía Del Que Sufre Del Feliz Del Vanidoso Eres Cómplice De Amores Furtivos Eres Triángulo En El Adulterio Testigo Sin Lenguaje Del Ladrón Del Asesino Primero En Multitudes Último En Soledades Eres Dimensión Perfecta Generalmente Suspendida Misterio Sin Espíritu Por ello Nunca Te Saludan Ni Se Despiden Eres Pupila Viva En Los Tiempos A Todos Multiplicas Gratis Eres Un Simple Espejo Pero Eres Un Buen Amigo Y El Último Es Por Qué Hoy Supe Por Qué Los Panales Están Secos Por Qué Las Razas Siguen Muriendo Y La Tierra Sigue Creando También Supe Por Qué No Te Conozco Todo Porque Tu Forma Tropieza En La Figura Por Qué Apocalipsis Invade Mis Sueños Hoy Conocí Las Ondas De Tu Voz Los Cristales En El Aire Y El Despertar De Los Pechos Dormidos Conocí Los Habitantes Que Moran En La Luna Supe También Por Qué Me Has Dado Tu Amistad Traspasando El Umbral De Mi Puerta Y Ahora Tú Sabes Que Yo Existo Y Tú Sabrás Si El Camino Comienza O Termina Aquí Gracias 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 Carmen Y Nos Vamos Con Luzma Olivares Al Caminar Por La Vida Encontré Un Sentimiento Que Escondí En El Cantar Del Libro De Mis Versos Porque Siento Que Soy Una Brizna En El Viento Guijarro A Fuerza De Rodar En El Caudaloso Río De La Vida Que Arrastra Y Lastima También De Mi Autoría Esto Se Llama Despertar Hoy Desperté Leyendo Versos Esos De Amor Esos De Celos De Los Que Sin Pensarlos Confunden Al Pensamiento Esos De Profundo Sentimiento Que Que Meditar Lo Enternecen Y Queman Como Fuego Que Si Las Voces De Amor Se Pierden En Silencio Y Los Ojos Brotan Raudales De Salobre Llanto Versos Que Buscan Torrentes De Infinito Y En Un Murmullo De Voces Haciendo Eco Son El Canto De Mis Versos Que Con Cariño No En Reclamo El Pedigo Que Me Escuches Pues Pasamos Penas Y Desengaños Que Hay Hambre De Amor Entre Los Ceres Que No Solo Se Llame Silencio El De La Quieta Noche Y Más Sigo Esperando Que Tú Me Escuches Desciendien De Amor Los Corazones Y Que La Elocuencia De Tu Ser Transforme El Deseo En Nuestro Encuentro Y Si Al Despertar Te Sentiré Junto A Mí Leyendo Versos Ese Se llama Pretensión También De Me Autor De Todos De Me Autor Pretensión La Idea Romántica Del Amor Reproducir Todo Sentimiento Como Coautor O Protagonista Empezar La Búsqueda Del Milagro De Un Espacio O Ser El Centro Solitario De Un Laberinto Se Pregunta Por Qué El Aroma De La Hermosa Y Frácil Rosa Por Qué La Ternura De Un Beso En La Candidez De Una Boca En El Amor Hay Deseos No Como Festín Pagano Donde La Mente Encierra Incertidumbre Odio Y Engaño No En Un Corazón Sensible Vibra En Sus Cuatro Letras Amor En Armonía Y De Amor Enamorado Y Continúo Con Amor En Ese Asunto Del Amor Que A veces No Entiendo Pues El Verbo Amar No Siempre Termina De Enseñar Se Ama La Hermosa Vida La Noche Seductora Y El Día La Dispersión Del Tiempo En La Desnudez Del Alma Y En Todos Los Amores La Misteriosa Garantía Todo Va O Viene Por Eso Yo Amo La Poesía Pues Amo Por Amar La Risa La Música El Viento Y Brota En Mis Labios Un Candor De Besos Presos Y Este Se Llama Hombre Y Mujer Mujer Cielo Y Crepúsculo Deseo Candente A flor De Piel Ansia Incontenida Que Pide Besos Con Sabor A Miel Lejanía De Amor Azul Y Arena Playa Con Huellas De Pies Son Testigos De La Piel Morena Que Se Prenden Arrebatos Él Con Las Caricias Ella Con Sus Querencias Esa Atrevida Ola Juguetona Queriendo Borrar Las Letras De Un Te Amo Trazadas En La Arena Mujer Cielo Y Crepúsculo Noche Cómplice De Amores Y Delirio De Pasiones Hombre Viril Apasionado Pidiéndole A La Luna Que Se Oculte Entre Las Nubes Para Fundirse Con Su Amada Enlazado En Eróticos Deseos Y Hacer De Dos Amantes Un Solo Cuerpo Muchas Gracias Muchas Gracias Luzma Y Nos Vamos Con Silvia Aquino Muchas Gracias Ramón Muchas Gracias Ana Por El Poema Que Leíste Yo Quisiera Leer Un Poema De Javier Villaurrutia Porque En Los Últimos Tiempos Lo Hemos Estado Trabajando Octavio Paz Publicó 15 Poemas De Su Gran Maestro De Javier Villaurrutia Sobre Todo Las Nocturnas A Mí Me Parece Que Villaurrutia Es Efectivamente Un Gran Poeta Pero Poco Reconocido En El País Esto Es De La Universidad Nacional Autónoma De México De 1986 Y Se Llama Nocturna Rosa Que Está Dedicada A José Gorostiza Y Dice Así Yo También Hablo De La Rosa Pero Mi Rosa No Es La Rosa Fría Ni La De Piel De Ni Ni La Rosa Que Gira Tan Lentamente Que Su Movimiento Es Una Misteriosa Forma De La Quietud No Es La Rosa Sedienta Ni La Sangrante Llaga Ni La Rosa Coronada De Espinas Ni La Rosa De La Resurrección No Es La Rosa De Pétalos Desnudos Ni La Rosa Encerada Ni La Llama De Seda Ni Tampoco La Rosa Llamarada No Es La Rosa Veleta Ni La Úlcera Secreta Ni La Rosa Puntual Que Da La Hora Ni La Brújula Rosa Marinera No No Es Imaterial Inmaterial La Rosa Hueca Es La Rosa Del Tacto En Las Tinieblas Es La Rosa Que Avance En Ardecida La Rosa De Rosadas Uñas La Rosa Yema De Los Dedos Ávidos La Rosa Digital La Rosa Ciega Es La Rosa Moldura Del Oído La Rosa Oreja La Espiral Del Ruido La Rosa Concha Siempre Abandonada En La Más Alta Espuma De La Almohada Es La Rosa Escarnada De La Boca La Rosa Que Habla Despierta Como Si Estuviera Dormida Es La Rosa Entreabierta De La Que Mana Sombra La Rosa Entraña Que Se Pliega Y Expande Evocada Invocada Abocada Es La Rosa Herida Es La Rosa Que Abre Los Párpados La Rosa Vigilante Desvelada La Rosa Del Insomnio Deshojada Es La Rosa Del Humo La Rosa De Ceniza La Negra Rosa De Carbón Diamante Que Silenciosa Orada Las Tiniebras Y No Ocupa Lugar En El Espacio Gracias Gracias Maestra Silvia Y Continuamos Con Alicia Flores Sí Creo Que Aquí Estoy Estoy A leer Un poema Que Cuando Lo Escribí Estaba Yo Muy Enamorada Y Dice Quisiera Que Lograra Con Mis Versos Convertir A Verbos Todos Los Adjetivos Eliminar Los Quisieras Subjetivos Y Concretar Yo Quiero A Su Reverso Yo Quiero Pues Tener El Rostro Terzo El Cuerpo Firme El Modo Combativo Para Convencerte Que Vivas Donde Vivo Y Volverte Eje Central De Mi Universo Yo Quiero Ser Sonido Cuando Escuchas A La Misma Hora Ver La Luz De Tus Mañanas Sentir El Viento Que Simbra Tus Ventanas Poder Ser Tu Escudo Cuando Luchas Y Quiero Ser El Motivo Porque Cantas Conocer El Ideal Al Que Te Entregas Que Por Mí Te Apresures Cuando Llegas Y Escuchar Tus Historias Tantas Tantas Como Las Mil Una Que Cuenta Cheresada Ver Tus Lágrimas Contadas Y De Gozo Ser Tu Hogar Tu Refugio Tu Reposo Yo Quiero Arropar Tus Madrugadas Y A Mi Arcaica Fe Verte Converso O Yo Rendirle Culto A Tus Deidades Pero Juntos Afrontar Las Realidades Que Nos Esperan Al Fin De Estos Esfuerzos Pero No Puedes Dar Lo Que No Tienes Ni Amor Y Tiempo Hacer Los Retroactivos De Modo Que Solo Te Doy Lo Que Te Escribo En Esta Fecha Feliz Mis Parabienes Que A Los Que Quieres Tú Agua Extensivo Que Sigas Dando Y Recibiendo Bienes Que Te Encuentre Sano Y Muy Activo Que Que Haya Quien Te Despida En Los Andenes Y Quien Se Regocije Con Tu Arribo Que Siga Siendo Feliz Que Nunca Penes Y Hazme Al Mundo Un Favor Mantente Vivo Y Quiero Leerles Un Poema Que Le Escribí A Un Compañero Que Falleció Hace Ya Varios Años Un Doctor Que Era Que Fue Mi Compañero Desde La Primer Año De Medicina Que Me Enseñó A Jugar A Jedrez Y Me Regaló Su Quijote Su Libro Del Quijote Y Que Era Un Genio Tuvo Una Beca En Genética Que Se Fue Estudiar A Sorbonne En Francia Y Bueno Tenía Un Nombre Además Su Papá Era Muy Literario Y Le Puso Ivanoy Ivanho Como La Novela De Y Se Lama Ivanho Está En Quetzalán Me Enterado Mi Amigo Que Tú Alzaste La Mano Para Pedir Paradas Sin Completar El Viaje Como Siempre El Pionero Te Bajaste Temprano Para Ir Como Machado Ligero De Equipaje Escéptico En La Ciencia Ferviente Como Artista Alumno Y Magistrado Discípulo Y Profeta Médico Y Misionero Políglota Prosista Rector Autor Viajero Filósofo Y Poeta Esas Ricas Facetas No Ofrecías A La Vista Tu Sencilla Persona Rechazaba El Procenio Tus Betas De Diamantes Zafiros Y Amatistas Subterráneas Yacían Con Tus Genes De Genio Tan Solo Destellaban En Tu Mirada Intensa Pulidas Y Engarzadas En Dos Caras Opuestas La Anarquía Literaria Con La Ley De La Herencia Que El Señor En Persona Te Conceda Respuesta Más Ahora Que A Leyenda Pasaron Tus Hazañas Oh Águila Atormentada Extiende Bien Tus Alas Vuela Libre Hacia El Sitio Que Tu Espíritu Extraña Buscando Aleros Rojos Que A La Niebla Resbalan Para Escuchar La Lluvia Que De Noche Los Baña Para Ver Los Huipiles En Doncellas De Gala Y Anidando En La Torre Que Sus Ahora Señala Oye Envuelto En Aromas Que Cafetos Exhalan Que Se Riega La Nueva Por Serranas Montañas Repitiendo Diez Veces Ivano Está En Quetzal Gracias Dedicado Para Silvia Muchas Gracias Maestra Alicia Y bueno En mi Participación Quiero leerles Un poema De Mi Autoría Del Libro Poeta Tétalos Azules Que Se Llama Nido Soy El Nido Donde El Mar Habita Donde El Amor Habita Y Toma Mi Alma Para Emprender El Bueno Extiende Sus Hermosas Alas Para Cubrir Los Sentidos Y Podré Hacer De Él El Punto Exacto De La Plenitud Que Me Provoje Seré El Cántaro Eterio De Supósima De Leite De Mi Sed Ansiosa Para ello Llenaré La Fuente De Mi Locura Y Embriagar Mis Sentidos Soy Nido De Amorosos Ángeles Plegaria De Besos Robados Al Atardecer Entre Sabores De Menta Que Incitan A La Lujuria Soy El Nido De Tu Candor En Abril Para Festejar Las Estaciones De Vivaldi Grito Apasionado De Un Violín De Tchaikovsky Seré El Nido Donde Poses Tu Espíritu En Las Tormentas Y Fríos Cuando Mis Labios Estén Intactos En Tu Olvido Soy Quien Emprenderá Al Abismo Quiero Ser El Lienzo Amoroso En Tu Historia Con Letras De Caligráficos Suspiros Almas Tatuadas De Besos Surrealistas Gracias Y Bien Mis Estimados Compañeros Escritores De Poetas Sin Fronteras Y De La Red De Poetas Del Estado De Veracruz Esta Noche Mágica Titulada Poesía Sin Permiso Nos Hemos Reunido Aquí Esta Noche Para Formar Una Mandala Poeta Festín De Letras Muy Buenas Noches Noche